La fuerza y el tamaño de los animales gigantescos nos fascinan. Pero la magnitud de sus necesidades hace que su supervivencia en este planeta sea cada día más problemática. Mucho antes que ellos, también otras especies alcanzaron en la prehistoria tamaños asombrosos. Tras la extinción de los dinosaurios, tiburones, serpientes, perezosos y rinocerontes gigantescos dominaron la Tierra antes de desaparecer. ¿Cómo crecieron tanto? ¿Se enfrentaron a cambios cruciales similares a los que experimentamos hoy? ¿Podríamos aprender algo de su extinción? Misterios de los gigantes extintos, megalodones y perezosos gigantes. Un equipo de paleontólogos lidera esta investigación. Quieren comprender cómo pudieron surgir esos gigantes y desentrañar los misterios que los rodean. Para ello viajarán a los lugares donde fueron descubiertos. Analizarán sus restos con la tecnología más reciente y reconstruirán los entornos en los que vivían. Observarán a sus parientes actuales más cercanos, pero aún más importante, serán proyectados hasta el pasado y en su propia imaginación, para encontrarse cara a cara con los gigantes perdidos. Esos animales podían pesar hasta varias toneladas, como el megaterio, que era del tamaño de un elefante africano. Encontrar esos esqueletos gigantes y esos cráneos tan impresionantes, es muy emocionante para nosotros. Fue el superpredador que dominó el medio marino durante 16 millones de años. Y era más grande que un autobús escolar. Y de repente se extinguió. El paleontólogo Stephen Godfrey ha vivido casi 30 años fascinado por un animal increíble. El mayor depredador de todos los tiempos. El megalodón. Este tiburón gigante sigue rodeado de misterios. Los especialistas calculan que pudo medir más de 15 metros de largo y pesar 50 toneladas. Pero se extinguió antes de la aparición de los primeros humanos. ¿Pero pudo un tiburón alcanzar semejante tamaño? Y si lo hizo, ¿qué dieta requería un cuerpo tan inmenso? La pasión de Stephen por este misterioso monstruo comenzó con el descubrimiento de un diente en esta misma playa, hace varios años. Es precioso. Un bonito diente pequeño. Un bonito diente de megalodón. Que bien, el diente está intacto, los salientes están intactos, la raíz está intacta. Encontrar cualquier parte de un diente de megalodón siempre es emocionante porque sabes que has encontrado una parte de un gran tiburón, un tiburón extinguido. Sabemos que este diente procede del acantilado de estos sedimentos y estos sedimentos se acumularon en el fondo del océano Atlántico Prehistórico, que inundó esta zona, que cubrió esta zona. Es de un megalodón joven. Cuando lo perdió, se hundió hasta el fondo del océano y allí quedó cubierto por capas de sedimentos. Y ahora estas capas están expuestas y debido a la erosión del acantilado, este diente sepultado en una de las capas se despegó debido a la erosión y cayó hasta la playa. Y ahora, analizado el lugar en el que lo hemos encontrado en la playa, sabemos que tiene unos 10 millones de años. Los dientes son las principales pistas dejadas por el megalodón. El resto de su esqueleto era cartilaginoso, así que pocos especímenes han resistido el paso del tiempo. Sus dientes permitieron a los investigadores sacar conclusiones gracias a la ubicación y los estratos geológicos en los que fueron descubiertos. El megalodón apareció hace más de 20 millones de años y vivió en todos los mares del mundo. Este gigante no apareció de la noche a la mañana. Los paleontólogos lograron reconstruir todo el linaje de tiburones que dio lugar al megalodón. Con el tiempo, sus antepasados fueron desarrollando dientes cada vez más grandes y sofisticados. Este animal de aquí se alimenta de presas más pequeñas. Este diente de aquí, sin el borde aserrado, es un diente muy útil para perforar, para aferrar algo y tragárselo entero. No es un diente demasiado bueno para trocear. Si eres un megalodón, no puedes comerte una ballena entera de un bocado. Así que debes trocearla, reducir el tamaño del animal. El desarrollo de esos pequeños salientes contribuyó a mejorar la precisión de la mordedura del megalodón. Pero el diente también evolucionó hacia una forma de mayor tamaño y menos puntiaguda. Estos dientes funcionan muy bien gracias a su forma triangular. Son como gigantescas tijeras dentadas, como tijeras que no tienen que moverse. Y las mandíbulas, al cerrarse sobre la presa, hacen que el tejido tenga que pasar por esta abertura, bajando hacia el fondo de esta cuña. Su tamaño es cada vez menor y el diente va atravesando esos tejidos mientras avanza. Y sus dientes no fueron lo único que llegó a ser enorme. Todo el cuerpo de los tiburones del linaje del megalodón siguió aumentando de tamaño. ¿Qué tamaño alcanzó exactamente el megalodón? Hoy, el gran tiburón blanco es el animal con los dientes más parecidos a los del megalodón. Los científicos han reconstruido la mandíbula del megalodón copiando la del tiburón blanco. Según sus primeros cálculos, el gigante medía más de 15 metros de largo. El Real Instituto Belga de Ciencias Naturales alberga algunos de los restos de megalodón más hermosos del mundo. La paleontóloga colombiana Catalina Pimiento intenta desde hace años reconstruir la historia evolutiva de esta especie. Estos últimos cinco años he viajado a diferentes museos de todo el mundo que albergan dientes de megalodón para abrir sus cajones y bandejas y ver qué hay en ellos. Y he tomado medidas de esos dientes. Y con esas medidas he calculado la longitud total del megalodón. Cada diente es identificado con un número que indica dónde fue encontrado y cuál fue su datación. Además, da una idea del tamaño del animal. Las estimaciones sobre su tamaño se han basado en la relación que existe entre el tamaño del diente y la longitud del tiburón. Pero es difícil saber si ambas especies comparten la misma proporción entre sus dientes y el tamaño de su cuerpo. Un diente de 18 centímetros de largo equivale a un megalodón de 22 metros. Fue un misterio durante mucho tiempo. Hasta que se produjo un descubrimiento excepcional. Durante la expansión del puerto de Amberes, los trabajadores encontraron gran cantidad de dientes de megalodón junto a unos 100 fósiles de forma redondeada. Estos fósiles fueron identificados como vértebras de un tiburón megalodón. Encontrar el centro vertebral de un tiburón es muy raro. No se encuentran muy a menudo en el registro fósil, sobre todo del megalodón, a pesar de lo grandes que son. Y encontrar un megalodón completo con todas las vértebras juntas es algo increíble. Nunca lo había visto antes y me hace darme cuenta de lo grande que era el animal. Este mide 11 metros. Calculamos un tamaño máximo de 18 metros. Sería casi tan grande como un autobús escolar. Queremos crear un modelo tridimensional e intentar recrear lo grande que era, lo robusto que era, lo ágil que era, cuánto podía abrir la boca. El megalodón era un gigante descomunal. ¿De qué se alimentaba para satisfacer un cuerpo tan enorme? A lo largo de los años, Stephen ha reunido una pequeña colección de huesos de delfines y ballenas con mordeduras de megalodón. ¿Era este tiburón un depredador o un carroñero? ¿De qué tamaño eran sus mayores presas? Para intentar responder a estas preguntas, Stephen recurre a Bretton Kent, uno de los mayores especialistas estadounidenses en el megalodón. Las marcas de dientes en esta vértebra de delfín indican que el megalodón cazaba animales más pequeños. Sabemos por su tamaño y forma que estaba al final de la cola. El megalodón solo pudo dejar esas marcas atrapando el extremo de la cola y evidentemente la mordió con fuerza. Si te fijas, no hay una marca de corte. No, hay dos. Así que imagino que abrió la boca de nuevo y la cerró para dar un segundo mordisco. Y los salientes en un lado del diente son tan fuertes que hicieron un corte en el hueso. Sí, yo diría que se trata de un ataque, no de carroña. De predación activa. Porque en la carroña solemos ver marcas a lo largo del hueso para arrancar la carne. ¿Podía atacar el megalodón a animales más grandes que los delfines? Stephen le muestra a Bretton la mandíbula inferior de una ballena barbada. Hay muchas mordeduras de megalodón, ¿sí? Al ver esto pienso en un megalodón intentando superarse a sí mismo. Cierto. Hay muchas mordeduras seguidas, ¿sí? Dadas las dimensiones de lo que se ha conservado, calculamos que esta mandíbula debió de medir unos 120 centímetros de largo. Así que debía de ser una ballena barbada, relativamente pequeña, de unos 5 metros, 6 metros de largo como máximo. Creo que ese debía de ser el tamaño habitual de las presas del megalodón. Dentro de estos cortes podemos ver estos pequeños rasguños paralelos que coinciden exactamente con la distancia entre los salientes. Era como si los salientes, cuando el diente golpeaba el hueso, rastrillasen su superficie. Sí. Y los espacios coinciden, ¿verdad? Los salientes con los surcos, estos pequeños surcos paralelos. Frente a los acantilados de Calvert no había otro tiburón. No, ninguno podía hacerlo. Que pudiese hacerlo. ¿Crees que podemos saber si era un carroñero o atacó? Creo que no. Podemos atribuirle esta marca, pero no es enorme. No sabemos lo grave que fue esta mordedura. Aunque no puede demostrar que un megalodón matase a esa ballena, Stephen sigue convencido de que el megalodón, con su poderosa mandíbula, debía perseguir presas mucho mayores que delfines para satisfacer sus considerables necesidades dietéticas. Para averiguar más cosas, Stephen se dirige al desierto peruano de Pisco. Por increíble que parezca, este desierto fue un océano. Sorprendentemente, este terreno tan árido alberga fósiles preservados desde hace más de 8 millones de años. Los científicos han encontrado un gran número de dientes de megalodón junto a restos de otros animales marinos que compartieron las mismas aguas. Stephen se reúne con el paleontólogo belga Olivier Lambert, que escava en este desierto desde hace unos 10 años. ¿Has encontrado algo? Sí, mira esto. ¡Qué grande! ¿Qué es? Esa es una ballena barbada de tamaño mediano, con la cabeza hacia este lado y la columna vertebral en esa dirección. ¿Habéis encontrado muchas ballenas como esta en el desierto peruano? Sí, es con mucho la ballena más común en este nivel. Hemos encontrado cientos de especímenes. ¿Habéis encontrado alguna ballena como esta con marcas de mordeduras de megalodón? Sí, hemos encontrado fragmentos de huesos en los que puedes ver las marcas características de las mordeduras del megalodón. Las heridas de algunas de las ballenas encontradas en este desierto parecían haber sanado. La regeneración de los huesos alrededor de las mordeduras sugiere que fueron causadas por ataques fallidos de megalodón. Eso significa que los tiburones gigantes sí cazaban ballenas vivas. Por lo tanto, el megalodón era un superdepredador capaz de atacar a las presas más grandes de su ecosistema. Pero otro descubrimiento realizado en este mismo desierto pone en duda su posición en la cima de la cadena trófica. En 2008, el equipo de Olivier Lambert realizó un descubrimiento revolucionario. El cráneo de un cachalote gigante que nadie había visto hasta entonces. Era el único espécimen de su especie y fue bautizado como Leviatán. Pudo tener el megalodón un rival tan grande como él mismo, Olivier decide llevar a Stephen al Museo de Historia Natural del Perú para mostrarle los restos de la bestia. ¡Qué pasada! ¿A que sí? Es fantástico. Es fantástico verlo. Es un animal increíblemente grande. ¿Aquí solo está el cráneo? Sí, por desgracia no disponemos de información sobre la columna vertebral, pero dadas las dimensiones del cráneo, que son más o menos similares a las del cachalote actual, calculamos que el cuerpo del animal medía entre 12 y 17 metros. Así que era del mismo tamaño que un megalodón adulto. ¿Sabemos que vivieron al mismo tiempo y en el mismo lugar? En el yacimiento abundan los dientes de tiburón y en la muestra encontramos muchos dientes de megalodón en la misma capa y la misma zona, así que sabemos que vivieron juntos en el mismo lugar. La forma de los dientes y la mandíbula del Leviatán sugieren que también era un gran depredador. Como sabes, me apasiona el megalodón y creo que el megalodón fue el mayor superpredador de todos los tiempos. Pero cuando veo este animal, me hace dudar, ya que el tamaño de sus dientes me deja atónito. Los de la mandíbula inferior del Leviatán son mucho más robustos que los del cachalote actual. Podía alimentarse de grandes animales usando sus mandíbulas para atrapar a su presa, algo que no hacen los cachalotes. El cachalote actual no usa los dientes para capturar a su presa. El megalodón y el Leviatán compartieron los mismos océanos, pero ¿había tantos leviatanes como megalodones? ¿Competían directamente por las mismas presas? ¿Era alguno más fuerte que el otro? Para comparar la fuerza de ambas mandíbulas, debemos viajar hasta Australia. Stephen Rowe dirige un revolucionario laboratorio de biofísica. Mediante el uso de técnicas derivadas de tecnologías espaciales, mide la fuerza de los ataques de especies vivas y extintas. Con su equipo, escanea o moldea huesos, reconstruye mandíbulas y simula su fuerza destructiva. Uno de estos dos animales es el mayor depredador que haya existido nunca, sin la menor duda. Stephen usó el gran tiburón blanco como referencia para estudiar la mordedura del megalodón. En pocas palabras, tenía la mordedura más potente de todos los animales que han existido. El tiburón gigante podría haber desgarrado la chapa de un automóvil pequeño. El megalodón era simplemente un despiadado gran tiburón blanco. Básicamente, en el océano, no había nada que el megalodón no pudiese haber cazado. Y eso incluiría potencialmente las mayores ballenas. El megalodón era cartilaginoso. Sus mandíbulas eran cartilaginosas, así que eran mucho más elásticas, mucho más flexibles. Y eso era amplificado por la forma en que movía la cabeza de forma efectiva de un lado al otro, usando el resto de su cuerpo. Pero aún así, debía elegir dónde y cómo morder, porque aunque sus dientes eran grandes, eran relativamente frágiles. Como solución al desgaste y a la rotura de sus dientes, el megalodón desarrolló la capacidad de producir dientes nuevos durante toda su vida. El leviatán aplicaba la estrategia opuesta. Por el contrario, el leviatán tiene unos dientes aún más grandes, aunque en mucha menor cantidad. Son mucho más robustos. Su cráneo es mucho más robusto. Cuando el leviatán ataca y muerde tejido duro, es mucho menos probable que sus dientes se rompan. Debido a sus diferentes estrategias, el megalodón y el leviatán probablemente compartieron el dominio del océano. Lo más probable es que no se atacasen entre sí, sino que compitiesen por la misma presa. Pese a lo grandes y poderosos que eran, el megalodón y el leviatán se extinguieron hace unos 3 millones de años. Hoy, el tiburón más grande es el tiburón blanco, que es 20 veces menor. El equivalente del leviatán es el cachalote, que puede sumergirse a gran profundidad y cuya dieta consiste sobre todo en calamares. Es increíble. El mayor de los depredadores de todos los tiempos que había dominado el medio marino durante 16 millones de años se extinguió de repente. Creo que a mucha gente le cuesta entender que un depredador tan enorme pudiese extinguirse. Después de todo, disponía de todo lo necesario para sobrevivir. Para intentar entender mejor la desaparición del megalodón, Stephen pretende comprender mejor a su pariente actual más cercano, el gran tiburón blanco, e identificar sus principales puntos débiles. Los tiburones son más vulnerables en sus primeros meses de vida. A diferencia de los mamíferos, las crías de tiburón crecen sin la ayuda o la protección de sus padres. El biólogo Chris Lowy y su equipo estudian las poblaciones de tiburones blancos jóvenes en la costa del condado de Los Ángeles. ¿Por qué elegirían vivir aquí, cerca de estas playas tan concurridas? Para responder a esa pregunta, el equipo de científicos monitorea de cerca el paradero de un grupo de tiburones jóvenes usando cámaras subacuáticas, equipos sumergibles y drones de vigilancia. Hasta ahora, nadie ha podido presenciar el nacimiento de un gran tiburón blanco. No sabemos si nacen en esas zonas favorables o llegan solos hasta ellas. Es posible que este paso fuese igual de crucial en la vida de un megalodón. Probablemente, antes de alcanzar un tamaño que garantizase su seguridad, los megalodones jóvenes eran más o menos vulnerables. Claramente, lo que vemos en Sudáfrica, Australia y aquí, en la costa de California, es que los tiburones blancos jóvenes usan como hábitat aguas poco profundas. Los adultos se mueven más y usan los hábitats oceánicos mucho más de lo que pensábamos. Creemos que, en muchos sentidos, los tiburones blancos usan los hábitats costeros como zonas de cría, ya que ofrecen protección y recursos alimenticios adicionales y, a medida que crecen, se van alejando más de la costa, como los adultos. Se cree que el megalodón también usaba zonas en las que sus crías podrían acceder fácilmente al alimento. Los dientes de los megalodones jóvenes y adultos eran similares. Incluso los recién nacidos podían atacar a presas más grandes que ellos. Una zona de cría en aguas poco profundas ofrece una segunda ventaja. Si tantos tiburones blancos jóvenes viven cerca de la costa, lo hacen en parte por lo vulnerables que son al canibalismo o por la predación de otros tipos de tiburones. Para ellos es un lugar seguro, porque probablemente lo único que se comería una cría de tiburón blanco sería un tiburón blanco adulto. Y cuando alcanzan unos dos metros de tamaño, comienzan a adentrarse en hábitats donde empiezan a encontrarse con tiburones más grandes. Creo que son menos vulnerables a ser comidos con esos tamaños. Cuando un tiburón joven queda atrapado en una red de pesca, el equipo de Cris aprovecha la oportunidad para recolectar muestras y fijar al tiburón un dispositivo de rastreo. Ese dispositivo emite una señal que permite a los científicos seguir los movimientos de los tiburones por las zonas costeras. Cris cree haber identificado otra razón por la cual los tiburones jóvenes permanecen cerca de la costa, pero antes su equipo debe recopilar los datos de varios receptores que registran las señales emitidas por las 50 crías de tiburón que monitorizan cada día. Una vez analizados, los datos revelan un interesante comportamiento. Parece que especialmente los más jóvenes siguen el agua cálida para llegar hasta el punto más cálido posible. Cuando está demasiado fría salen de esa zona para ir a otro sitio. ¿Cuál es el rango de temperaturas? La mínima es... Entre 16 y 17. Cuando baja de 16... Vale. Parece un indicador de que no les gusta hace demasiado frío. En muchos sentidos, los tiburones jóvenes prefieren las zonas costeras donde el agua es más cálida y las presas más fáciles de atrapar. Mientras crecen, desarrollan una red de venas que conserva el calor que produce su corazón. Eso les permite afrontar aguas más frías en alta mar y convertirse en los temibles depredadores que conocemos. ¿Tenía el megalodón que alcanzó su apogeo cuando todos los mares eran cálidos la capacidad de conservar su calor corporal? ¿Pudo sufrir el brusco enfriamiento de los mares que ocurrió hace 3 millones de años? En aquel tiempo, la convergencia de las placas de América del Norte y del Sur y el cierre del Istmo de Panamá bloquearon una corriente marina cálida. Ese cambio geológico modificó radicalmente el clima del planeta. Los polos se cubrieron de hielo. El nivel de los mares descendió. Muchas regiones costeras desaparecieron y con ellas sus zonas de cría. Ciertas especies marinas como las ballenas migraron hacia aguas más frías que contenían más peces. ¿Pudo afectar todo ello al megalodón? Gracias a la recopilación de datos de todo el mundo, Catalina Pimiento logró descubrir qué mares habitó el megalodón a lo largo de su existencia. Creemos que los cambios de temperatura, el frío o el calor no influyeron en la distribución de las especies. Tiene bastante sentido porque si pensamos en el gran tiburón blanco o los tiburones en general pueden vivir en todas partes. La temperatura por sí misma no les afectaría demasiado, sobre todo porque al ser tan grandes, por ejemplo, un animal gigantesco como el megalodón es muy probable que pudiesen controlar su temperatura corporal hasta cierto punto. Sabemos que el gran tiburón blanco, por ejemplo, así como el megalodón y todos los animales de esa familia podían controlar su temperatura corporal, la temperatura corporal de sus estómagos, sus cerebros, sus ojos, los órganos más importantes. Creemos que aunque la temperatura pudo afectarles, no lo hizo directamente. Catalina cree que al megalodón le afectó más la pérdida de hábitats costeros debido a la variación del nivel del mar que causó la extinción de un tercio de la megafauna marina. Además, en el mismo periodo aparecieron nuevos competidores marinos. El comienzo del declive de la especie en cuanto a su distribución y abundancia coincide con la evolución de nuevos competidores, por ejemplo, el gran tiburón blanco y las orcas del presente. También descubrimos que durante ese periodo de tiempo se extinguieron otros animales, probablemente las presas del megalodón. Los tiburones suelen cazar solos, mientras que las orcas cazan en grupo, y eso les daría cierta ventaja. Aunque el megalodón era mucho más grande, no sabemos si su gran tamaño fue una ventaja o una desventaja. Ser tan grande podía hacer que fuesen menos ágil. O quizás a algunos de esos nuevos depredadores les gustaba comer megalodones jóvenes. Quizás eran vulnerables. quizás el talón de Aquiles del megalodón fueron sus crías. No lo sabemos. Intentamos averiguar si la extinción del megalodón se debió a un solo factor o fue más bien una tormenta perfecta con varios factores diferentes que contribuyeron a su extinción. Lo que sabemos es que tanto el leviatán como el megalodón se extinguieron. Es bastante habitual que la gente vea eso como un fracaso. Pero en realidad todo se extingue. Fueron animales que prosperaron durante millones de años. El simple hecho de que una especie exista es una historia de éxito. al igual que el megalodón en el mar los perezosos gigantes sufrieron en tierra los cambios climáticos y la aparición de nuevos competidores. Cuando pensamos en los perezosos no solemos pensar en gigantes y mucho menos en animales terrestres. Los perezosos actuales son criaturas apacibles que viven en lo alto de los árboles de América Central y del Sur. Son perezosos con estrategias de supervivencia extremas. Solo bajan de sus árboles para defecar y sobre todo son increíblemente lentos. Toda su vida se basa en el ahorro de energía. Son los últimos representantes de una familia muy extensa y diversa que incluía gigantes que pesaban varias toneladas. Esos perezosos gigantes todavía vivían en ciertas zonas de Sudamérica hace 10.000 años. El paleontólogo François Puyos visita el Museo de Historia Natural de París para tratar de descubrir los últimos misterios de los perezosos gigantes con la ayuda de su colega Guillaume Villet. El museo alberga un magnífico esqueleto de Megaterio, uno de los perezosos más grandes que han existido. ¿Cómo llegó a ser tan grande esta especie de perezoso? ¿Era tan lento como los perezosos actuales? Era realmente enorme, 200 veces más pesado que los perezosos actuales. ¿Qué factores pudieron causar ese gigantismo? Debemos recordar que Sudamérica fue un continente aislado de los demás durante casi 60 millones de años. El clima les favorecía, la vegetación era abundante y los perezosos terrestres tenían muy pocos depredadores. El tamaño del Megaterio no es el único indicio de su éxito. Durante sus 20 millones de años de existencia, los perezosos grandes y gigantes colonizaron todo tipo de entornos en el continente, bosques, llanuras e incluso zonas costeras. ¿Por qué lo representaron apoyado en un árbol? Creo que fue sobre todo por razones prácticas, porque durante mucho tiempo no se supo con seguridad si era un bípedo o un cuadrúpedo. Para intentar descubrir cuál era la verdadera postura del animal, sería muy interesante escanear el cráneo de un espécimen, lo cual nos daría acceso a su oído interno. Eso también nos diría algo sobre la velocidad de sus movimientos para compararlos con los de los perezosos actuales. ¿Quieres averiguar si eran igual de lentos? Para evaluar la agilidad y la velocidad de movimiento de los perezosos gigantes, Guillaume y François escanearán un cráneo de perezoso y analizarán su oído interno. Lo harán con un nuevo tipo de tomografía que permite ver el interior de los fósiles sin tener que romperlos. La reconstrucción del oído interno del perezoso gigante ofrece conclusiones interesantes. Lo que podemos ver aquí son estos tres órganos similares a anillos. Son los conductos semicirculares. Su orientación en el cráneo indica, por un lado, que los perezosos gigantes se movían con más frecuencia sobre cuatro patas que sobre dos. En segundo lugar, cuando analizamos su forma y tamaño, vemos que esos conductos semicirculares son mucho mayores que los que vemos en el oído interno del perezoso actual que son realmente pequeños. El tamaño relativo de los órganos de los perezosos gigantes es muy similar al de muchos otros mamíferos y eso significa que su estilo de vida era mucho menos lento que el de los perezosos actuales. El megaterio era principalmente cuadrúpedo, pero muchas preguntas sobre este animal y su extinción siguen sin respuesta. Por ejemplo, ¿vivían solos o en grupo? François viaja hasta una playa argentina para seguir investigando. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Hizo de verte. Encantada. ¿Están trabajando acá desde la mañana? Sí, desde la mañana, pero cada vez que venimos a trabajar vemos cosas diferentes pero también hay que trabajar mucho limpiando la arena para poder investigar. Durante cada marea, el mar cubre estas valiosas muestras de roca con arena. Hace 12.000 años, estas rocas eran un terreno fangoso. Diversos animales dejaron sus huellas sobre él. Con el tiempo, este suelo se mineralizó y se convirtió en roca que hoy nos ofrece una fantástica ventana al pasado. El equipo de Teresa Manera debe actuar rápidamente antes de que la llegada de la próxima marea cubra de nuevo las valiosas huellas. Hoy los científicos han descubierto diversas series de huellas a lo largo de varios metros. La última caminata del migratorio. Aunque no parecen las huellas de un único animal, sí parecen haber sido hechas a la vez, lo cual podría indicar que el perezoso no vivía solo. Y este es otro pie izquierdo. Entonces, acá nos damos cuenta que hay dos. Acá tienes. Y se ve también que este burlete está por adentro. Así que este animal probablemente con su pie torcido empujó el sedimento que todavía estaba fresco sobre este. Y él también apoyó su mano. Ya te dice que ese iba más adelante. Iba un poco más adelante. Este lo seguía. Sí. Caminaban juntos y acá caminaban claramente de manera cuadrúpeda. después de 15 años trabajando con esqueletos, para mí es increíble ver por fin huellas, huellas reales de estos animales perdidos. e imaginar que hace 10.000 años aquí había megaterios recorriendo estas tierras. Estamos viendo un megaterio avanzar a cuatro patas balanceándose. Sus patas traseras son enormes, tiene las garras traseras dobladas hacia adentro y camina sobre sus garras delanteras. Ya sabemos que los perezosos gigantes vivían en grupos, lo cual les proporcionaba una ventaja, como a todos los herbívoros africanos actuales. Eso los ayudaba a defenderse de los depredadores, que en el caso del megaterio era el tigre de dientes de sable. El megaterio era un animal con una gran necesidad de vegetación. No solo pastaba, también podía comer tubérculos, a veces frutas, pero también hojas de árboles. No sabemos si ser bípedo representaba una ventaja, pero, en este caso, quizás se trataba de una necesidad, ya que las necesidades de este gran herbívoro eran considerables. Necesitaba comer todo lo que encontraba, incluidas hojas de árboles. Cuando los continentes de América del Norte y del Sur se unieron, los perezosos gigantes cruzaron el Istmo de Panamá y colonizaron América del Norte hasta Alaska. Nada los detuvo, ni su relativa lentitud, ni sus considerables necesidades dietéticas. Y, sin embargo, fue el comienzo de su declive, que culminó cuando los primeros humanos llegaron a América y se asentaron por todo el continente. François regresa a París para reunirse con la paleontóloga Karina Shishkoyan. Las pruebas que han recogido podrían arrojar luz sobre la relación entre los primeros humanos y los perezosos prehistóricos. Mira, François, mira lo que vi aquí en este hueso. Son marcas. Son marcas de predación. Esta es una ulna de un perezoso gigante. ¿Son cortes hechos por humanos? Sí, sí, sí. Son de humanos. Sí, están debajo de este proceso. Así que son muy claras. Empiezan aquí y prácticamente terminan aquí. Y aquí te muestro unas fotos que he hecho con el microscopio. Sí, aquí, aquí y ves que son las mismas aquí. ¿Vos con eso puedes saber si los humanos cazaron esos animales o únicamente los comieron? Y con este tipo de información lo único que puedo decir es que lo comieron, que lo aprovecharon, pero eso puede ser tanto por caza como por carroñeo. ¿Vos viste muchos huesos que tienen marcas así? Y estuve en distintos museos de Europa y de Argentina. Habré visto en total 6.500 huesos por ahí. Encontré, habré encontrado cinco huesos con marcas de corte. Sí, muy poco. Las marcas de corte hechas con herramientas humanas demuestran que los primeros humanos se encontraron con perezosos gigantes. Pero incluso si la llegada de humanos a Sudamérica y el declive de la población de perezosos ocurrieron al mismo tiempo, François necesita más respuestas. Viaja hasta la Patagonia, al extremo sur del continente, donde vivieron los últimos perezosos sudamericanos. Los primeros humanos que llegaron a Sudamérica hace unos 15.000 años eran pequeños grupos de cazadores-recolectores. Probablemente cazaban megafauna. Tenemos pruebas de ello, pero es muy poco probable que fuesen la causa de su extinción. Si los responsables no fueron los hombres, ¿qué les pasó a los perezosos gigantes? En la Patagonia chilena, en la cueva de Milodón, se descubrieron los restos de los últimos perezosos gigantes de América. Aunque se remontan a hace 10.000 años, los restos estaban en condiciones excepcionales cuando fueron encontrados. Pertenecían a Milodones, unos perezosos más pequeños que los megaterios. Pero los Milodones no fueron los únicos que buscaron refugio en esta cueva. Los investigadores también han desenterrado restos de carnívoros e incluso algunos restos de humanos. ¿Cómo fue la cohabitación entre ellos? Bueno, este sitio fue principalmente una madriguera de Milodón, pero también fue utilizada como madriguera por carnívoros, panteras y tigres dientes de sable. Eso hizo que probablemente fuese un lugar bastante peligroso para los humanos. Por esa razón, yo creo que las evidencias antrópicas que tenemos sobre restos de Milodón y otros restos de fauna extinta son escasas porque no era un lugar adecuado para los humanos. La arqueóloga Fabiana Martín guía a François hasta un punto concreto de la cueva, el lugar exacto en el que se encontraron varios cadáveres de Milodón, incluidas garras e incluso varios fragmentos de piel. El frío y la sequedad de la cueva y una capa de cenizas volcánicas liofilizaron los cadáveres, por así decirlo. Esta es parte de la excavación de Saxon, aquella la de Borrero. ¿Tres, cuatro metros de profundidad? La máxima fue la de Luis que alcanzó cuatro metros de profundidad. El análisis de los restos permitió reconstruir el relato de la muerte de los animales. En los huesos no había marcas de depredación de humanos, tigres o panteras. Con toda probabilidad los Milodones entraron en la cueva en busca de refugio y murieron aquí de enfermedades o causas naturales. Hoy, los restos se conservan en el Museo de Historia Natural de la Plata, cerca de Buenos Aires. Los perezosos no fueron los únicos gigantes de aquella época. El museo también alberga esqueletos de tigre, dientes de sable y armadillos gigantes. El conservador del museo, Marcelo Reguero, muestra a François restos de Milodones. Fragmentos de piel que todavía conservan pelo. Excrementos fosilizados, una garra prácticamente intacta y también pelaje. Todos ellos han resistido el paso del tiempo. Su estado de conservación permite conservar la esperanza de extraer células vivas y analizar el ADN de los últimos perezosos gigantes. Eso es lo que el virus biólogo canadiense Hendrik Poinar y el investigador francés Frédéric del Sud pretenden lograr en la Universidad McMaster ubicada en Hamilton, Ontario, cerca de las Cataratas del Niágara. Hendrik ya ha logrado avances enormes al respecto estudiando los restos de mamuts siberianos y perezosos norteamericanos. Las muestras de la cueva del Milodón ofrecen una oportunidad única de determinar la dieta y evaluar el estado de salud de los últimos perezosos. Los lugares más fáciles para encontrar ADN en un fósil suelen ser los huesos, los dientes, los pelos. Obviamente el ADN está firmemente imbricado en las estructuras internas del hueso, así que debemos usar productos químicos, moler un poco el hueso y abrir las células con diferentes productos químicos que permiten liberar el ADN. El ADN es realmente diminuto, así que todo es más complicado de lo que parece porque esos huesos, obviamente, contienen mucho ADN ambiental. El ADN procedente de esas muestras de Milodones es uno de los ADNs de mayor calidad que he visto en mis 25 años de experiencia. Las condiciones de la cueva son frías, secas y constantes. Los tres factores más importantes para la preservación de ADN a largo plazo. Más del 50% de las secuencias que obtuvimos eran de ADN de Milodón, un porcentaje enorme en comparación con lo que solemos obtener en este tipo de muestras. Normalmente es solo un pequeño porcentaje, a veces menos del 1%. Después de analizar los restos de excrementos, Hendrick determinó que la dieta de los últimos perezosos americanos era muy poco variada, solo se alimentaban de un número limitado de plantas. Esa especialización los hacía vulnerables a cualquier cambio climático que disminuyese la disponibilidad de esas plantas. Vimos que la flora que comía era muy diferente de la actual, la mayor parte de su población no podía sobrevivir con la energía con las kilocalorías que había a su disposición. Esos cambios pueden modificar el entorno ecológico de toda una región y privar a los animales de sus plantas favoritas. ¿Tienen los perezosos actuales una dieta amplia y diversa? Para averiguarlo, François viaja hasta la Guayana francesa a un refugio para animales cerca de Cayena. Su personal ofrece refugio a perezosos heridos o encontrados junto a la carretera. Caminamos tranquilamente para que no se asusten, para que estén relajados. Nos adaptamos a su ritmo. Mira cómo olfatea el aire y mira a su alrededor. Está bien. Isabel, la directora del refugio, le dice a François que los perezosos de la Guayana han desarrollado la misma forma de especialización dietética. Prácticamente solo se alimentan de un tipo de árbol, la cecropia. En la naturaleza solo comen follaje fresco, claro. En cuanto las hojas empiezan a ponerse así, ya no las quieren. Tenemos que cortarles follaje fresco cada día. Vamos, pequeño. Una prueba más del apego de los perezosos a la cecropia. Isabel debe liberar a los perezosos en una de ellas cuando pueden regresar a la naturaleza. Solo en ella se sienten seguros y pueden acceder directamente a su comida favorita. En el laboratorio de genética, el genoma completo del milodón, obtenido mediante los restos de sus huesos y piel, está siendo secuenciado. Los científicos esperan que comparar los restos de varios individuos les permita medir la diversidad genética de los últimos milodones. El objetivo a largo plazo de nuestra investigación es tratar de comprender las causas y las consecuencias de las extinciones de megafauna. Hace 10.000 años había muchas criaturas tremendamente hermosas rondando por regiones de Asia, de Norteamérica, y de repente, hace 11.000 años, desaparecieron. ¿Por qué? Una de las mejores formas de estudiar eso gracias a los cambios tecnológicos, es decir, analicemos su diversidad a lo largo del tiempo. La diversidad genética de una población juega un papel muy importante en su capacidad de adaptarse a su entorno, sobre todo cuando ese entorno cambia. Y ese nivel de diversidad podríamos decir que es una medida indirecta del éxito de un grupo de animales, del éxito de una especie. Los primeros resultados tienden a indicar que los milodones tenían una baja diversidad genética cuando se extinguieron. Eso sugiere que su declive fue lento y progresivo. A medida que disminuía el número de individuos, al milodón le resultaba cada vez más difícil encontrar pareja, como demuestra su alta tasa de consanguinidad. Esos grandes animales, los megaherbívoros como el milodón o los elefantes actuales, son por naturaleza más sensibles a los cambios climáticos. Su periodo de gestación puede alcanzar los dos años si paren una sola cría cada dos años. Si esa población pierde unos pocos animales, la reducción de su diversidad genética puede ser tremenda. Ser grande es una buena estrategia contra los depredadores, entre otras cosas. El elefante, por ejemplo, tiene muy pocos depredadores, pero a largo plazo no es una buena estrategia para evitar la extinción. Hace 12.000 años aquí el clima se enfrió y los glaciares avanzaron y eso hizo que las plantas cambiasen. Había menos comida disponible para los perezosos gigantes y seguramente eso afectó a su supervivencia. Son dos de los últimos milodones de Sudamérica. su grupo logró sobrevivir 30 millones de años de evolución en este continente. Como especialista en perezosos gigantes, me entristece un poco no haber podido estudiar a esos animales durante su existencia, pero así funciona la evolución. Algunos grupos surgen y otros desaparecen. Después de 30 millones de años de evolución en este continente, los perezosos gigantes desaparecieron repentinamente. Pero después de todo, quizá gracias a su extinción y a la extinción de toda la megafauna, los humanos pudimos colonizar este maravilloso continente y prosperar. Los primeros humanos vivieron junto a varios animales gigantes antes de que esos gigantes desaparecieran. En Australia coincidieron con los últimos megalanios, unos lagartos gigantes que podían superar los 5 metros de largo y pesar más de 500 kilos. También se alimentaron de los huevos del geniornis, unas aves no voladoras que podían superar los 2 metros de altura y pesar más de 200 kilos. En Europa y Asia coincidieron con los mamuts lanudos y los representaron en sus pinturas rupestres. La extinción de esa megafauna, al igual que la de la americana, no puede atribuirse por completo a los primeros humanos, sino a los brutales cambios climáticos de la última glaciación. Los últimos animales gigantes de nuestra era están entre las especies más amenazadas del planeta. Han de enfrentarse inevitablemente a la feroz competencia de una especie nueva muy invasiva, la especie humana. Pero ahora mismo, lo que necesitamos hacer con urgencia es salvar a los últimos animales gigantes que aún viven en nuestro planeta, los últimos elefantes y rinocerontes de las reservas africanas y asiáticas, las poblaciones de primates y reptiles gigantes que disminuyen en todas partes y los últimos cachalotes y ballenas de nuestros océanos. ¿Debemos protegerlos con urgencia y asegurar su supervivencia o perderemos para siempre un componente esencial de la biodiversidad de nuestro planeta? Survival's what we're all about In this age of disappear There's no longer any doubt It's amazing we're still here Knowing what we do today Could bring us More tomorrows Life is fragile Wouldn't you say It's up to us To be heroes Never give up Life can be beautiful Never give up Life is a miracle No No